Tenemos el último seminario que nos va a dar Oscar Alejandro Castillo Naveda desde Perú, quien es fundador de Making Home, una empresa dedicada a gestión y supervisión de proyectos tecnológicos. Cuenta también con una startup en e-learning de proyectos donde Arduino es una de las especialidades de enseñanza. Es ingeniero mecatrónico con conocimientos en negocios y startups y también imparte asesorías a empresas de tecnología. Hoy nos va a dar un taller sobre lo que es cómo hacer una tesis de domótica con Arduino. Estamos aquí con Oscar. Oscar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Oscar. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Igualmente. ¿Puedo compartir pantalla? Claro que sí. Bueno, entonces, de una vez voy a iniciar. Voy a tratar de calcular mi tiempo también. Bien. ¿Qué tal? Buenos días con todos. El tema que voy a estar hablándoles el día de hoy es básicamente cómo hacer una tesis de domótica con Arduino. Y esta exposición no solamente está enfocada a estudiantes de carreras técnicas universitarias. Ya se van a dar cuenta que finalmente les puede llegar a servir a todos los involucrados que estén iniciando con Arduino y que finalmente estén apasionados sobre esto, ¿vale? Mi nombre es Oscar Alejandro Castillo Naveda. Yo soy ingeniero metatrónico, gestor de proyectos y emprendedor en educación y tecnología. Y bueno, como le dije, también soy CEO de la empresa Mekin Home. Mekin Home es una empresa que tiene una plataforma de educación virtual específicamente de proyectos tecnológicos con más de 100 proyectos tecnológicos por enseñar, proyectos on demand de smartphone, que es casas inteligentes, domótica, que ahora les voy a hablar un poco sobre ello, de robótica, de electrónica, plataforma de gestión, automatización industrial, internet de las cosas, programación, inteligencia artificial e inclusive también Arduino. Así que si desean saber un poco más, pueden visitar meekinhome.com en las proyectos. Ahora sí, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los temas que vamos a estar viendo en esta posición. Principalmente vamos a hablar de estos tres temas que son principales para que tú finalmente sepas cómo hacer una tesis de domótica con Arduino. Vamos a hablar primero de la definición de domótica, vamos a hablar de las aplicaciones de domótica con Arduino y vamos a hablar un poco de la estructura de una tesis de ingeniería. Para eso, para poder acaparar todo por completo, voy a ir lo más rápido y preciso posible. Así que espero mucha tu atención. En primer lugar, vamos a hablar sobre domótica. Y para eso, para poder definir qué es domótica, me gusta siempre también definir qué no es la domótica. ¿Qué no es la domótica? Es eso lo que nos han pintado en dibujos animados o en películas donde tenemos a casi un robot humanoide atendiéndonos y que él pueda servir cualquier acción que hacemos. O cualquier robot que está simulado por medio de la casa. Además, eso que nos han pintado en muchas películas y dibujos no es domótica, no son casas inteligentes. ¿Qué si es domótica entonces? La domótica es básicamente la automatización de casas. También existe un término muy cercano que es la inmótica, que es la automatización de inmobiliarias. Y esta, hablar de una automatización de una casa, incluye también ciertos pilares que son fundamentales. ¿Cuáles son esos pilares entonces de la domótica? Son el ahorro de consumo. Y cuando hablamos de ahorro de consumo, no solamente hablamos del ahorro que se da en la energía, en la luz, etcétera, sino también el ahorro de consumo de agua. Cuando generamos un sistema para automatizar y ahorrar todo ello, estamos cumpliendo uno de los pilares de la domótica, una de las posibles aplicaciones. Otro es el confort al usuario. El poder automatizar todos los sistemas de tu casa para poder brindarle ese confort a tu usuario. Otro es la seguridad. Ya hoy en día se conocen muchos sistemas de seguridad tecnológicos que te permiten incluir en tu hogar. Pues esto es uno de los pilares de la domótica. Y otro, por último, es el control. Un control de cada uno de los dispositivos de nuestro hogar, que si bien se puede dar por el Internet de las cosas, también se puede dar por cualquier otro dispositivo que permita un control inalámbrico. ¿Está bien? Entonces, ya sabemos qué es la domótica y cuáles son sus pilares. Lo siguiente es saber entonces un poquito de las aplicaciones de Arduino. Para eso, pues ya todos los expositores les hablarán muchísimo sobre Arduino. Lo que me quiero enfocar ahora es que entiendan que existen diversos sensores y actuadores de Arduino. Ahorita lo que están viendo en pantalla son, por ejemplo, diversos desde placas, desde sensores muy específicos o sensores que pueden ampliar la gama de utilidad, como también actuadores. ¿Qué quieren decir los actuadores? Son aquellos que ante recibir una señal digital o analógica puede realizar ciertas acciones. Por ejemplo, en sensores tenemos al sensor PIR, que es el que tiene una especie de burbuja en la parte izquierda, que es para poder detectar el movimiento de una persona. Por otro lado, también tenemos el sensor ultrasonico que mide específicamente la distancia que se ubica una persona u objeto. Y también tenemos hasta sensores de humedad, de temperatura, etc. Y tenemos actuadores como, por ejemplo, los automotores o la pantalla LCD que nos grafica ciertas acciones. Y el sensor o los motores pueden hacer ciertas acciones físicas. Por ejemplo, van a las portinas o las puertas. Entonces, sabiendo que existen un montón de sensores y actuadores con Arduino, las diversas aplicaciones que tenemos, por ejemplo, de automotica con Arduino, son el control de las luces mediante Arduino, no solamente luces LED, sino luces que están en tu casa, en tu oficina, también el control de la ventilación o distractores de ello para el confort del usuario, que es uno de los pilares de la automotica. Otra aplicación es el sistema de seguridad que se puede hacer con Arduino, mediante el control o mediante el uso del sensor PIR, que cuando detecte un intruso a ciertas horas que no quiero que lo detecte, pues que suene una alarma, o con el sensor ultrasonico para hacer el parqueo, por ejemplo, o abrir el estacionamiento de tu casa. Otro, por ejemplo, es la movilidad que se puede dar a una cámara, y hoy en día también existen cámaras que se pueden llegar a programar con Arduino. Entonces, tú puedes comprar la cámara o habilitar otra cámara y hacer ingeniería inversa. Y si gustas, también puedes utilizar servomotores para la movilidad de estas cámaras, porque hoy en día, con la GoPro o las cámaras de seguridad, son muy pequeñas, cada vez más pequeñas que se pueden adecuar. También tenemos, para control de acceso, que es parte del pilar de la seguridad, podemos tener con el sensor RFID, que permite justamente la detección de una tarjeta en específico, o el control de acceso mediante los botones de una matriz o un teclado matricial. Como también se puede hacer ingeniería inversa con detectores de huella digital, para el control de acceso. Y respecto al control, por sí, es decir, al control inalámbrico, uno de los dispositivos que nos pueden ayudar a ese control inalámbrico de los demás dispositivos de domótica, puede ser por medio de Bluetooth. Hay aplicativos que se pueden configurar por medio de Bluetooth con este dispositivo, y que se puede integrar con la placa Arduino. Como también hay otros más sofisticados, que por medio del Internet de las Cosas puede hacerse también esa programación y ese control por medio del Wi-Fi o el Internet en la red. Por ejemplo, tenemos este que es el SP8266, también existe el SP32, como también existe una gama de placas y de tecnologías que se pueden programar con Arduino, y que están íntegramente especializadas en Internet de las Cosas, y que se pueden aplicar en función a la necesidad específica que se tenga, ya sea para utilizar en la casa o si tienes una mansión para ciertas distancias. Entonces, así como tenemos todas esas posibilidades, ya nosotros podemos armar nuestro propio proyecto de domótica. Por ejemplo, hoy están viendo dos proyectos que se han presentado de tesis profesionales o de presentación a empresas. Por un lado tenemos un plano visual, donde tenemos ya objetos de Arduino profesionales implementados, inclusive hay Gateway que permite la señal mucho más eficiente del Internet, como al otro lado ya tenemos una maqueta construida, donde básicamente visualizan dos perspectivas diferentes de la aplicación de la domótica con Arduino. Es decir, que sí es posible brindar una tesis o un informe profesional de un proyecto de domótica con Arduino. Sabiendo esto, entonces, ya sabemos qué es la domótica, qué es Arduino, ya sabemos que se puede hacer domótica con Arduino. Entonces, lo siguiente es, ¿qué es una tesis? ¿Cuál es su estructura? Y en primer lugar, antes de hablar de la estructura, primero debemos saber para qué podemos utilizar este informe de tesis, básicamente. Porque no solamente se puede utilizar para la universidad para sacar tu título. Por ejemplo, para este informe, finalmente porque una tesis es un informe, se puede presentar para una empresa. En la mayoría de empresas hoy en día valoran la iniciativa de innovación en las áreas de trabajo. Y este informe, que nosotros lo llamamos IPPT, que son las siglas de Informe Profesional de Proyectos Tecnológicos, puede servir para respaldar esa propuesta que tú realices. Es decir, que si tienes una idea loca, pues no solamente se queda en una idea y sea poco profesional, sino que lo lleves a un nivel profesional haciendo un informe profesional de ese proyecto que tú deseas realizar. Por otro lado, sirve como tesis profesional de ingeniería. Es decir, que para estudiantes técnicos universitarios de la carrera de ingeniería, tú puedes tener un documento para poder titularte y finalmente ser ingeniero, bachiller en tu carrera. Sirve para solicitar financiamiento de proyecto. Hoy en día, para que tu proyecto pueda ser solventado mediante un financiamiento, tú puedes sustentar que tu proyecto en verdad tiene mayor posibilidad de funcionar con un informe. Justamente el desarrollo profesional de este informe va a hacer que al inversionista que va a financiar tu proyecto tenga menor riesgo de que quizás no funcione. Porque le está demostrando que tiene cierto contexto, cierto sustento profesional en el informe. Entonces, sabiendo que sirve para todo esto y que cualquier persona hoy en día con hacer su proyecto y sustentarlo de manera profesional con el informe, con esta tesis, quiere decir que esto está abierto a cualquier persona en general. Seas un estudiante o no de una carrera técnica universitaria. Sabiendo esto, ¿cuál es la estructura que debe tener una tesis? Entonces, primero la estructura o el contenido inicial que se compone de una carácter de presentación, declaración y permisos legales que te dan, por ejemplo, si has hecho una investigación previa con el uso de datos o información de alguna empresa o de algún contexto sobre el resumen e introducción para poder adentrar al lector a que vea tu tesis y el índice básicamente todo el documento. Luego la definición de los aspectos generales o, por ejemplo, definir la problemática. Y yo te recomiendo que siempre que vas a desarrollar un proyecto, te bases en este punto principalmente, en definir cuál es la problemática que tú vas a resolver. Porque el error que solemos cometer como desarrolladores es que primero desarrollemos la tecnología y la solución y luego decidimos, y ya, ¿y qué es lo que va a solucionar esto? A veces no termina solucionando nada. Entonces, es mejor que tú seas suficientemente versátil con tecnologías que tengas capacidad en diversas aplicaciones para que te enfoques primero en la problemática y luego sepas cómo resolverlo. Luego, la definición de los objetivos principales que vas a tener, y estos son sumamente importantes porque al final en las conclusiones tienen que ser coherente con estos objetivos. Luego, la definición de alcances y límites para que tú establezcas todo lo que va a componer tu proyecto y qué es también lo que no va a contener. La definición de las justificaciones de por qué estás realizando el proyecto y el típico estado del arte que justifica que tú, antes de realizar el proyecto, no solamente se te ocurrió como una idea loca, sino que tuvo un contexto de previa investigación. Y el estado del arte es donde informas todo lo que has venido investigando previamente. Luego, el desarrollo del contexto y marco teórico entra al contexto del proyecto porque no todos los proyectos que realizamos van a funcionar en un mismo contexto. Por lo tanto, tú tienes que informar cuál es el contexto en que estás desarrollando esa solución tecnológica. Luego, los fundamentos teóricos que es necesario que el lector sepa previo a poder leer todo tu informe. Y por último, cómo es que estás innovando en el proyecto. ¿Qué es lo que estás ofreciendo en tu proyecto que sea innovador frente a todo lo que has investigado previamente en el estado de arte? Luego, la siguiente parte de la estructura que tenemos es el desarrollo de la solución, donde acá ya vas a hablar un poco de la diferenciación de tu proyecto con lo demás, el proceso de funcionamiento que has desarrollado en el desarrollo de tu proyecto, el desarrollo de la solución, el análisis de la solución por bloques. Acá tú puedes hacer un diagrama de bloques y ahí separarlo específicamente o agrupar todos esos procesos para definir el análisis que has llevado en cada uno de ellos. Luego, detalla los resultados del proyecto, donde muestra su funcionamiento, tu proyecto, que en verdad funciona, el análisis de los resultados, basar qué métricas has analizado para decir que en verdad los resultados del proyecto o el proyecto como tal está resolviendo la problemática. Con eso, también es importante que acá coloques el cronograma de actividades. ¿Cómo es que has gestionado tu proyecto para que se termine adecuadamente en un tiempo específico? Con este cronograma ya va a salir tu desarrollo de presupuesto porque ya vas a saber el tiempo que te vas a demorar y por lo tanto el recurso humano. Y también el cuadro de recupero de inversión, que es el CRI, que es que de este presupuesto que has establecido, cómo el resultado de tu proyecto va a hacer recuperar esa inversión. Y por último, los detalles de los riesgos. Y es acá justamente lo que les comentaba, que al detallar los riesgos que se asume con el proyecto es que simplifica o amortigua el riesgo que también un financiador o inversionista da a tu proyecto. Y por último, conclusiones que tiene que llevar tu proyecto, las recomendaciones, los anexos y los usuarios bibliográficos que sustenten que tu proyecto es profesional. Lo más importante acá es la conclusión y el principal motivo es porque las conclusiones tienen que ser coherentes con los objetivos que te has establecido específicamente al inicio. Y con eso, tienes que también tener muy en cuenta para todo el desarrollo de todo esto, las consideraciones para proyectos de tesis con Arduino. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas a implementar y acá ya desacelero un poco la velocidad con la que estoy yendo porque me gustaría que lo entendieras bien, que cuando tú vayas a considerar hacer un proyecto de tesis con Arduino, ya sea de cualquier otra rama, acá nos estamos centrando en domótica, pero puede ser cualquier otra rama, tú tienes que definir cuáles son los dos caminos que vas a elegir al utilizar Arduino. O bien vas a utilizar Arduino para implementación profesional, es decir, que vas a utilizar diversos módulos de Arduino que son suficientemente robustos y profesionales, porque así como hay Arduino, como lo están demostrando nuestros colegas en estas charlas, que sirven netamente para temas académicos, también existen, hoy en día, con tantos años que ya ha pasado con Arduino, placas y módulos de Arduino que son suficientemente robustos para llevarlos a niveles profesionales, en la industria, en el sector de la domótica, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes a lo mejor utilizar esos dispositivos, entonces ahí tú eliges la implementación profesional y acá lo que debes hacer dentro de tu tesis es comparar la utilidad del Arduino con otro dispositivo de similar función, es decir, este módulo de alta gama de tecnología en Arduino que has utilizado, tienes que compararlo con otra tecnología de alta gama y saber por qué es que Arduino, que lo has terminado eligiendo, es mejor, ¿vale? Tienes que sustentar eso. Y el otro camino es que implementes a nivel de prototipo, es decir, que utilices Arduino para que sea solamente a nivel de prototipo y que lo relaciones para poder escalar con otra tecnología alta. Si eliges este camino puedes utilizar cualquier placa de bajo nivel de Arduino, pero lo importante es que relaciones en cómo su funcionamiento finalmente de estos dispositivos se pueden llevar a escalar a tecnologías de un nivel mucho más alto. Esto, por ejemplo, en mi tesis yo me titulé con un proyecto llamado control domótico, es decir, controles diferentes dispositivos del hogar mediante la lectura bioeléctrica cerebral, es decir, trajimos de la empresa de Neuroscaya en Estados Unidos un dispositivo que medía la meditación y concentración. Este dispositivo podía tener la oportunidad de hacer una comunicación por Bluetooth. Entonces, lo que hicimos fue una ingeniería inversa, para comunicar por medio de Bluetooth al Arduino y que éste pudiera hacer el control de los dispositivos. Acá nosotros seleccionamos hacer una implementación a nivel de prototipo porque utilizamos el típico Arduino, la placa más básica y el módulo de Bluetooth normal, el más sencillo de todos. Y lo que comentamos es que la frecuencia de Bluetooth es similar y se adecua mucho a la frecuencia del dispositivo Neuroscaya que traíamos en Estados Unidos. Por lo tanto, ya sea ese módulo de Bluetooth o cualquier otro componente futuro de ordenador que contenga Bluetooth va a funcionar con la misma frecuencia que es lo más importante para hacer el control neumótico. Entonces, ustedes, si escogen este camino, tienen que siempre sustentar que si bien estás utilizando dispositivos de bajo nivel de tecnología con Arduino, igual sus niveles de solución se pueden adecuar y escalar a niveles altos de tecnología. Con esto, entonces, vamos a terminar diciendo cuáles son las conclusiones de todo lo aprendido y finalmente lo que quiero es que comprendan cuáles son los pasos para hacer una tesis de domótica con Arduino. Primero, que debes encontrar la problemática. Dentro de todas las informaciones que te he dado, este es el orden específico que debes seguir. En primer lugar, encontré la problemática que vas a resolver. No cometas el error de basarte primero en hacer la tecnología y luego decir para qué problemática va a resolver esta tecnología. Primero, encuentre la problemática y para eso necesitas una gran capacidad de poder aprender diversas tecnologías, ser suficientemente versátil para saber cuándo aplicar cada uno en ciertas necesidades. Luego, buscar las alternativas de solución con Arduino enfocado en la domótica si queremos hacer un proyecto de domótica con Arduino. Entonces, tenemos que adecuar qué posibles soluciones hay que se pueden llegar a hacer con domótica o con Arduino enfocado en la domótica. Haces un brainstorming de ello y luego eliges la mejor solución tecnológica para poder desarrollarlo. Luego de eso, analizas y escoges la consideración que te hemos dicho. la opción entre hacer un prototipo o el uso de Arduino de placas y módulos de Arduino a nivel profesional. Ya tomando esas decisiones, pues seleccionas la solución tecnológica de domótica con Arduino para que la puedas implementar. La implementas, pero previo a implementarlo es muy importante que planifiques el desarrollo del proyecto y esto lo hacen mediante una gestión de proyecto. Para eso, yo te recomendaría que quizás utilices Estrello mediante la metodología Agile Scrum que te permite mediante un lienzo en Canva poder gestionar rápidamente y de manera muy ágil toda la gestión del proyecto. Luego ya con eso planificas todo el proyecto, realizas el proyecto y una vez que ya has probado que funciona todo, documentas el informe realizado. Pero hoy no queda todo y ahí llega el punto final y más importante. Nunca te quedes en solamente hacer un proyecto si no has su informe profesional de este y nunca te quedes tampoco con el informe, sino que realiza presentaciones formales de tu proyecto. Es decir, expón tus proyectos, exponte ante personas a que puedan criticarte, a que puedan darte feedbacks constructivos para que finalmente eso te sirva a ti como retroalimentación para que puedas llegar a mejorar tu proyecto. Porque si simplemente se queda en un informe, si simplemente se queda en un proyecto, nunca vas a saber realmente si lo que has hecho resuelve la problemática y está bien realizado o si hay otras posibilidades que se pueden llegar a hacer. Entonces, espacios como este de Arduino Day donde se pueden presentar proyectos sirven muchísimo para eso o inclusive charlas en tu universidad, institución o diversas presentaciones que puedes hacer. Puedes hacer webinars hoy en día por redes sociales. La idea es que expongas lo que haces. Expon tu proyecto para que más personas puedan retroalimentarte. Con eso es básicamente todo lo que tenía que comunicar. Sin más, para terminar, también quería invitar a todas las personas que están viendo esta transmisión y son de Perú. Nosotros estamos desarrollando en Perú un evento de Arduino Day presencial, así que los invitamos a que nos puedan seguir, que se va a realizar el día de mañana a las nueve de la mañana en el centro de Lima. Así que si desean saber un poco más de ello pueden seguir nuestras redes de Facebook y ahí van a encontrar todas las informaciones que aún se están aceptando registros. Sin más, eso es todo. Muchísimas gracias. Nuestros contactos son ellos. Mi correo es makinghomesac arroba gmail punto com y bueno, nuestro sitio web que es makinghomesac es las proyectos. Aprende tu primer proyecto hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. Estamos muy halagados por tu exposición, por tu ponencia y acá también tenemos diferentes comentarios que nos decían excelentes presentaciones. Así deberían ser todas las tesis ya enfocadas en emprendimientos. Hablando de emprendimientos, ¿qué nos podrías decir tú al respecto sobre cómo, qué proyecciones hay sobre la robótica, la inteligencia artificial, domótica, en lo que son los futuros emprendimientos para tanto Perú en nivel latinoamérica? Vale, yo actualmente soy asesor también de diversas startups y emprendimiento de tecnología no solamente en Perú sino en países hispanohablantes dentro de Latinoamérica y también España y algo que estoy viendo muchísimo es que los proyectos de tesis, por ejemplo, se terminan volviendo emprendimientos o startups de tecnologías. Así que si desarrollan algún proyecto ya sea tesis o no, creo que es muy importante también que vean cómo es que van a autosostener ese proyecto tecnológico, que es lo más importante también para poder emprender. Muy bien, gracias. Acá tenemos también otra pregunta y nos dice ¿cómo se lleva el área de domótica desde tu perspectiva y experiencia? Vale, yo ya llevo más de siete años, siete, un boom de la domótica. Tenemos que adentrarnos un poco antes de eso que debemos ser realistas que existe un boom de la inmobiliaria. En Latinoamérica tú sales a la calle y sí o sí vas a ver que hay un edificio construyéndose. Eso quiere decir una realidad que es el boom inmobiliario y con ese boom inmobiliario hoy en día se está dando mucho el boom de la domótica y la inmótica que hace que justamente automaticemos todas esas inmobiliarias. Así que les puedo asegurar que existe mucha demanda en Latinoamérica respecto a la domótica en general pero muy poca oferta. Es decir, hay muy pocos especialistas acá y los pocos que hay pues están aprovechando mucho esta demanda que está teniendo. Nosotros aparte de enseñar Arduino también enseñamos domótica y nuestros usuarios pues la están reventando tanto en Perú como en Colombia aprovechando este boom que existe. Muy bien, gracias. Acá tenemos también una pregunta. Nos mencionaste que hay Arduino que son robustos. ¿Podrías nombrar algún modelo de Arduino de tipo profesional? Ya, un modelo en específico es decir, la placa como tal no recuerdo porque soy muy malo para recordarme nombres en específico pero sí, ya hoy en día existen por ejemplo placas para poder llevar a niveles industriales que, a ver, uno de los motivos por el cual las placas normales o clásicas no se utilizan a niveles profesionales es por dos cosas. Uno, porque no permite el amortiguamiento de las corrientes altas o picos altos que existen en las industrias y otro porque no tienen un sistema de seguridad que las empresas grandes te piden mucho que estas placas tengan un sistema de seguridad como tal. ¿Por qué? Porque las empresas grandes tienen un seguro y ese seguro sigue funcionando siempre y cuando tú tengas toda la tecnología con una seguridad respaldada. Entonces, Arduino se ha dado cuenta de esto y lo que ha hecho es generar placas suficientemente robustas con protocolos de seguridad que permitan asegurar al desarrollador de estas que puedan implementarse de manera profesional y ya existen para el sector de la industria ya existe para la industria de PLC por ejemplo que puede fácilmente reemplazar cualquier PLC para el internet las cosas se utiliza muchísimo no tienen idea cuántos están utilizando Arduino cuántas placas nuevas se están desarrollando y que se puedan programar con Arduino así que sea cual sea la especialidad que terminen o el sector que se quieran enfocar les aseguro que ya hoy en día van a poder encontrar una placa robusta con Arduino Genial Acá tenemos para finalizar las preguntas nos dice Edwin Ríos para el desarrollo e implementación de Arduino en la domótica ¿existen estándares que se deben utilizar? ¿Cuáles son y dónde los podemos revisar? Ya ya sea en la domótica o ya sea en cualquier industria los estándares van a depender del nivel de proyecto que tú vas a realizar por ejemplo si es un proyecto a nivel de maqueta no hay tantos estándares sino básicamente el estándar va a depender del cliente que te lo está solicitando pero ya cuando se aplica por ejemplo en empresas grandes en el caso de domótica te piden por ejemplo sistema de seguridad respecto al protocolo de red igual para el internet las cosas igual existen por cada país diversos protocolos o estándares respecto al uso de corriente también acá en Perú existen ciertos protocolos para eso ciertos protocolos para la implementación de tecnologías en infraestructura en lugares en específico es por eso que desde el auge del internet en las cosas estas estándares de construcción y de implementación de tecnología en construcción pues ya fue poco relevante porque el internet en las cosas permite que los módulos también y los dispositivos sean mucho menos complejos respecto al cableado entonces facilitó su implementación pero nuevamente existen diversos estándares tanto en corriente en el uso del aplicativo de dispositivo de internet las cosas en el tipo de seguridad o protocolo de seguridad que debe tener la red y en general yo recomendaría que en función al sector que te vas a especializar puedas llevar una capacitación específica de los protocolos que debe seguir ahí yo en lo personal he llevado cerca de 10 capacitaciones únicas y específicamente sobre estándares de domótica y mótica y smart city que es a lo que actualmente también desarrollo asesoría y les aseguro que los protocolos cambian constantemente también todos los años así que pues vean ello enfocado en la especialidad que van a establecerse muy bien tenemos dos preguntas más ya que hay varias personas que han estado bastante interesadas en este tema acá nos pregunta para los estudios de factibilidad ¿qué herramientas utilizas? para los estudios de factibilidad qué buena pregunta también va a depender del tipo de vertiente o como se llama o pilar que tú vas a afrontar voy a hacer un ejemplo en cuanto a iluminación para hacer un estudio profesional y también un sustentar nuestra solución profesional de tecnología en cuanto a iluminación nosotros utilizamos un software llamado Dialux que permite poder proyectar de manera simulada nada más que nuestra solución de iluminación acapara según los estándares de iluminación el lugar donde se va a implementar es un software que te permite medir en 3D el nivel de iluminación adecuada que va a tener el espacio luego eso que ya lo resolvimos lo planteamos en campo y inclusive lo llevamos a automatizar porque si bien en el software puede parecer bonito pues ya implementado se puede hacer más cosas en el sistema de seguridad para dar otro ejemplo también existen simuladores de cámaras de videovigilancia que te permiten simular la solución como tal así que creo que se podrían utilizar como herramientas o software de simulación para que puedan finalmente sustentar su solución tecnológica ¿no? Muy bien gracias ahora acá tenemos también una pregunta que nos hace Aysen Yandel Carcalista que nos dice buenos días mi pregunta es las ventajas y desventajas de la domótica vale las ventajas antes podría decir que por ejemplo una desventaja que había de la domótica era de que es muy cara o sea que no es para todos que es para el público mediano el público económicamente mediano o alto pero hoy en día hay tipos de soluciones low cost que quiere decir que hay módulos como el Sonoff que te permiten vivir una experiencia de domótica con 5 dólares como también hay otros sistemas de domótica profesionales como KNX que te permiten tener la misma solución por 200 o 300 dólares entonces no creería que hoy en día es una desventaja creería que tiene mucha ventaja respecto al confort la seguridad el control y el ahorro de consumo que te puede generar que son los pilares que les he informado y bueno desventaja es que no se me ocurre ninguna desventaja la verdad antes era lo económico y ahorita no se me ocurre la verdad sinceramente ninguna desventaja listo Oscar muchas gracias por la ponencia y por todas las recomendaciones realizadas gracias por tu tiempo ha sido un honor tenerte acá gracias a ustedes por la invitación les aseguro que les va a ir muy bien todavía falta toda la tarde y todo el día de mañana conozco mucho a Nayib con Robotics Space y estoy seguro que todo lo que van a hacer en este Arduino va a ser todo un éxito muchas gracias por la invitación sí nada más no se me ocurre con paz ¡Gracias!